El Guachichorro Con una mano no me alcanza Aguita con la luz o para con el tranza El Guachichorro Con la mano ahí, con la mano ahí Y móvelo, y móvelo Que llegó, el Guachichorro sabelo Mámonos la martesa Amalecido el borracho Pepe Quedó tirado en el jardín Requiebra yo no aguanto la gira Y en cualquier lado se tira a dormir Le digo Pepe Benny Yo me voy para el tranza Pepe toma y al toque se levanta Angelito el Guachichorro Le digo Pepe Benny Yo me voy para el tranza Pepe toma y al toque se levanta Zona norte, zona sur Y el oeste también Le digo Pepe Benny Yo me voy para el tranza Pepe toma y al toque se levanta El Guachichorro Con una mano no me alcanza Aguita con la luz o para con el tranza El Guachichorro Con la mano ahí, con la mano ahí Y móvelo, y móvelo Que llegó, el Guachichorro sabelo Amalecido el borracho Pepe Amalecido el borracho Pepe Quedó tirado en el jardín Requiebra yo no aguanto la gira Y en cualquier lado se tira a dormir Le digo Pepe Benny Yo me voy para el tranza Pepe toma y al toque se levanta Angelito el gato Le digo Pepe Benny Yo me voy para el tranza Pepe toma y al toque se levanta Zona norte, zona sur Y el oeste también Le digo Pepe Benny Yo me voy para el tranza Pepe toma y al toque se levanta El Guachichorro El Guachichorro